Hola, hola, soy Paola Chacón, bailarina de danza clásica y contemporánea desde hace 7 años y también profesora de ballet. Este video va dedicado a todos aquellos curiosos del movimiento que desean aventurarse e iniciarse en este mundo de la danza contemporánea. Muchos de ustedes me han comentado que quieren bailar... ¡Perrito! Muchos de ustedes me han comentado que quieren bailar danza contemporánea pero no saben por dónde empezar. Así que hoy quiero hablarles de algunos principios básicos para adentrarse en ella. Además que me parece uno de los géneros más increíbles para desinhibirse, expresarse, comunicar, escuchar, sentir. Así que vamos a empezar por el principio. Lo primero que debes saber es que la danza contemporánea, aunque tenga sus raíces, en las posiciones o posturas de la danza clásica, cuenta con una amplia e infinita, o casi infinita, gama de posibilidades, tantas como el cuerpo permita. Comencemos con la postura correcta de nuestras piernas y pies. A diferencia de la danza clásica, en la que se trabaja hacia afuera la rotación de articulaciones como la cadera, rodillas y tobillos en Nandeors, aquí trabajaremos la mayoría de las veces sin dicha rotación. Es decir, rodillas y pies deben apuntar exactamente hacia adelante. En el caso de que la anatomía de tus rodillas sea naturalmente invertida hacia adentro o hacia afuera, deberás rotarlas hacia adelante. Al principio puede que sea un movimiento forzoso, pero en poco tiempo esto se dará naturalmente a través de la conciencia de tu cuerpo. Para lograr o mejorar esta postura, deberás activar los cuadriceps hacia arriba. Estos músculos son los que se encuentran en la parte superior de tus rodillas. Por tanto, su contracción ayudará a suspender y posicionar la rótula. Puede que al principio tengas la sensación de que los dedos de los pies están metidos hacia adentro. A esta posición de pies la denominaremos paralelo, precisamente por la manera en que se ubica un pie respecto al otro. Puedes asegurarte de que estás haciendo la posición de forma correcta, flexionando tus rodillas haciendo plié. Luego, observando tu alineación y asegurándote de que el centro de tu rótula deberá apuntar hacia adelante y del mismo modo el dedo medio del pie. Si lo practicas frente a un espejo, no deberías ver tus talones en el reflejo. De lo contrario, la alineación no será la adecuada. Otro de los principios que yo considero fundamental en este género de la danza tiene que ver con la expansión y contracción de las vértebras de la columna y los músculos del abdomen. La parte ósea del cuerpo influye inevitablemente en la muscular, lo que produce un cambio de postura opuesto cuando éstas se ejecutan. La contracción, por su parte, hace que la columna vertebral se achique y el área abdominal se contraiga, produciendo que el torso pueda ir hacia los lados o hacia adelante. La expansión, por el contrario, posee la cualidad de separar las vértebras de la columna y permite trasladar el torso hacia atrás haciendo cambre. En todos los géneros de la danza existe el uso, en mayor o menor medida, de los niveles espaciales. El alto, el medio y el bajo. Ahora, es importante para mí hacerte saber o enfatizar que en la danza contemporánea existe una interacción más profunda con el suelo, que es el nivel bajo. El bailarín integrará movimientos que involucren su paso por el piso de forma total o parcial. En la medida que explores en el movimiento, notarás que existen infinidad de pasos que te permitirán permanecer y bailar haciendo uso de este nivel especial. Cabeza-Pelvis Otra de las cosas que debes saber es que en la ejecución de este género de la danza existe una línea imaginaria que conecta en casi todo momento el tope de la cabeza con la pelvis del intérprete. Ahora te preguntarás, ¿cómo se supone que logre hacer eso? Pues no es más que un asunto de hacer conciencia a la existencia de esta línea como si fuese un hilo imaginario que viaja de una a la otra e impide que éstas se desconecten al realizar cualquier movimiento que incluya la contracción abdominal. En la mayoría de las veces, esto sucede cuando el cuerpo se traslada del nivel alto al nivel bajo o viceversa. Finalmente, otro de los principios de los que quiero hablarte sucede en el trabajo de piso. Por ejemplo, en posición horizontal o en cuatro puntos de apoyo, debes saber que tanto las manos como los pies deben movilizarse por el suelo para llegar a otra posición que se encuentre dentro del nivel bajo. No está bien visto que deban separarse del suelo una vez que estás bailando danza contemporánea. Las excepciones de esta regla dependerán exclusivamente del tipo de desplazamiento y del ingenio de quien propone el movimiento, la frase o la coreografía, seas tú u otra persona. No olvides dejar tus dudas, comentarios o sugerencias acá abajo, activar la campana de notificaciones y sobre todo suscribirte para seguir recibiendo contenido como este. Soy Paola Chacón y te invito a que sigas disfrutando y explorando este mundo de la danza contemporánea.